me alegro que también ande el hermano adán con su iglesia de chanjale déjame un aplauso al hermano adán y a toda su gente que viene de chanjale como le decimos bienvenidos en el nombre de Jesús hemos estado predicando en chanjale unas tres veces la última vez que así nos matamos andaba una camioneta roja y se nos fueron los frenos andaba con la familia para los que conocen chanjale saben lo que estoy hablando es ya veníamos de regreso pura bajada andamos toda la familia y se nos fueron los frenos estábamos como a un kilómetro de llegar al río un río grande que hay unas grandes piedras en la parte de abajo y traía tres a tres personas en la parte de atrás que le venía dando ray es peligroso dar ray porque si le pasa algo a esas personas lo culpan a uno y casi nos vamos al voladero a tal grado que yo dije bueno aquí nos vamos a matar pero antes de irnos al río agarré la camioneta y me tiré a una piedra a pegar contra una piedra porque gracias a Dios iba agarrando más velocidad porque ahí ellos saben lo que le estoy hablando a los hermanos de chanjale cuando vienen para acá si miren le digo yo no le quería decir nada a mi familia me quedé callado pero ellos se dieron cuenta que iba sin freno y me dijo Alemán Elvira se fueron los frenos verdad si le digo pero cállate por los niños aquí nos vamos a matar pero gracias a Dios hermanos antes de llegar a caer al río había una piedra grande y un árbol de café me dejé ir a la piedra y yo dije aquí nos matamos pegamos antes de pegar a la piedra ese árbol esa mata de café así eran las varitas y esa mata de café nos detuvo y una velocidad más de 120 que veníamos hacia abajo una matita de café que tenía como 7, 8 varitas de este grueso nos detuvo la camioneta ahí nos detuvo la camioneta le comento esto porque aquí hermano Adán he ido a predicar a su iglesia como unas 3 veces y ha sido de mucha bendición el ir allá yo le bendiga también aquí tenemos un hermano evangelista no sé si le dieron la bienvenida de plan las palmas verdad hermanito por ahí está en una misión verdad hermano están predicando la palabra démosle la bienvenida también hermanito gloria sea Dios hermano sean bienvenido sean bienvenidos todos los que no hemos mencionado su nombre pero sean bienvenidos todos vamos a leer la palabra de nuestro Dios hermanos en el evangelio de Mateo en el capítulo 5 ya nos vamos a ir antes quisiera leer esta palabra evangelio de Mateo capítulo 5 le voy a invitar a que se ponga de pies por favor capítulo 5 vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 vamos a compartir la lectura yo leo el versículo 1 ustedes el versículo 2 y hasta que llegamos al versículo 12 donde nos unimos todos a la lectura evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 1 al 12 dice la palabra del Señor de la manera de la manera gloria a Dios bendito es el Señor gloria a Dios dice la palabra del Señor viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados hoy cuando por mi causa obituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo todos gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros pueden tomar su lugar por favor hermanito gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero compartir esta palabra brevemente lo quiero hacer de una manera de testimonio del versículo 9 al 12 nos habla de la bienaventuranza de los hijos de Dios del sufrimiento del sufrimiento que puede llevar la iglesia del sufrimiento que puede llegar o llevar los siervos las siervas de Dios la iglesia pasa momentos hermanos de avivamiento pero también pasa momentos de altas y bajas que bonito es cuando la iglesia hermanos está en lo alto y va subiendo y va subiendo que bonito es que precioso es cuando la iglesia se mantiene en un avivamiento en un crecimiento viendo el poder de Dios viendo sus maravillas de Dios que bonito es hermanos estar en los tiempos de abundancia que bonito es estar en los momentos de alegría de risa que bonito es cuando no falta nada que precioso son momentos hermanos que el Señor Jesucristo Dios el Espíritu Santo ha prometido a la iglesia el Señor ha prometido bendecir a la iglesia a sus hijos a la iglesia el Señor Jesucristo ha prometido que estará con la iglesia todos todos los días dice hasta el fin del mundo y viendo esas promesas de Dios si no están esas promesas si no vivimos esas promesas si no gozamos de esas promesas que sería de nosotros la iglesia que pasaría con usted que pasaría conmigo que pasaría con nosotros los pastores con los líderes de la iglesia si no estuviera esa promesa o esas promesas o esa palabra para la iglesia yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es una palabra poderosa sabe claro pero cuando están esos momentos de alegría de gozo y de bendición uno dice Dios está conmigo Jesús está conmigo el Espíritu Santo está conmigo así dice uno así dice la iglesia así dice el pastor así dicen los líderes así dicen los diáconos así dicen los miembros y uno no quisiera hermanos pasar o dejar esos momentos especiales de bendición quisiera uno vivir en ese momento para siempre estar hermano alegre bendecido prosperado y en victoria y estar viendo el respaldo de Dios estar gozando de las bendiciones de Dios nadie quiere dejar esas bendiciones todo el mundo quisiera vivir en ese tiempo pero no podemos nosotros olvidar que hay tiempos difíciles para la iglesia no en vano dijo Jesús estaré con vosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo no en vano Jesús dijo eso él sabía que la iglesia iba a pasar momentos difíciles aquí en la tierra por eso por eso que dice la palabra el Señor que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan dice la palabra el reino el reino de los cielos no es de cobarde es de valiente mire cuántos años lleva usted en esta iglesia mire cuántos años usted ha luchado mire cuántos años ha perseverado mire cuántas lágrimas ha llorado mire cuántas bendiciones usted ha recibido de Dios den aplauso a Jesús he visto yo hermanos bendecidos que Dios lo ha bendecido grandemente hay hermanos de esta iglesia hay hermanas de esta iglesia hay familia de esta iglesia hay matrimonio de esta iglesia que Dios ha prosperado que Dios ha bendecido no negamos que no ha bendecido Dios tampoco negamos hermanos que hemos visto la mano de Dios sanando a los enfermos hemos visto la mano de Dios sanando a los enfermos apenas ayer fui a ver a un niño de una hermana que nos pidió oración aquí con agua en los pulmones y cáncer ayer la hermana no sé si andarán los padres por aquí pero ayer la fui a orar ayer en la tarde y me enseñaron al niño y oramos y le dije yo a los padres y ahora como está su hijo ya salió sano ya no tiene nada mi hijo un niñito pequeño apenas con agua en los pulmones con cáncer también entonces de esas maravillas que bonito es vivir y estar viendo ese respaldo y esa bendición de Dios que precioso es que alegría es hermano uno no quisiera dejar de estar viendo esas cosas maravillosas pero también hay momentos difíciles para la iglesia es ahí que también nadie quisiera vivir los momentos difíciles me acuerdo hermanos cuando nosotros empezamos esta obra en este lugar yo casi no le hablo del sufrimiento de esta iglesia porque siempre le he dicho a la iglesia no para que vamos a contar el sufrimiento para que vamos a contar el dolor para que vamos a contar las lágrimas para que vamos a contar los momentos de tristeza mejor contemos los momentos alegres y de bendición sin embargo hermano es necesario que la iglesia se dé cuenta que es lo que vive que es lo que pasa una iglesia un pastor los líderes de la obra de Dios que es lo que pasan ahí estos 16 años no solamente ha sido ah que alegría no he cesado de trabajar más de 16 años en este lugar yo no he descansado de día y de noche trabajando por la obra de Dios sin descansar usted no me lo va a creer sin descansar no me va a ver acostado en una maca no me va a ver acostado día y noche en mi casa y en su casa no trabajando de día y de noche estos 16 años por ver la mano de Dios en la obra de Dios para ver el respaldo de Dios tiene que trabajar denle ese aplauso fuerte a Jesús hay hermanos que dicen pastor lo venimos a buscar y no lo hallamos yo no me mantengo en la casa en su casa a la hora que venimos no lo encontramos que pasa pastor hay que predicar hay que evangelizar hay que ganar almas hay que orar por los enfermos hay que ir a los hospitales hay que ir a las cárceles hay que ir a los parques hay que ir a las calles a predicar claro que fácil por eso algunos dicen ser pastor es lo más fácil del mundo ah si hay algunos que se duermen día y noche en su cama en su hamaca y pasan toda la semana ahí y por eso critican a los pastores por eso critican a los pastores porque dicen son araganes tal vez otro pero yo no el pastor el pastor está llamado para trabajar en la obra de Dios de día y de noche las 24 horas del día recordando yo cuando formamos la primera directiva de esta iglesia la formamos en el año 2003 compuesta por cinco hermanos eso era esa era la iglesia después de unos meses de trabajo se habían añadido tres más dos nosotros cinco y andábamos predicando el evangelio por todo el lugar y en el 2003 nos prestaron un terreno nos facilitaron un terreno prestado sabe cual era el cual era el techo sabe usted cual era el techo de la iglesia un árbol un árbol no bendiga nuestro hermanito que conoce al dueño es porque conoce al dueño no quiere conmigo el techo de la iglesia el techo de la iglesia hermanos era un árbol ¿están escuchando? sí gloria a Dios el techo hermanos de la iglesia era un árbol y ¿saben qué era el altar? una piedra cuando se empezó a predicar el evangelio el techo era un árbol las hojas de un árbol era el techo de la iglesia y una piedra era el altar donde yo ponía la biblia para predicar me acuerdo cuando se hizo hermanos la primera galera mire bien por cierto tengo esta fotografía cuando hicimos la primera galera su servidor otro hermano que se llamaba o se llama adolfo otro que se llama israel y otro guillermo de estos cuatro sólo dos éramos cristianos nosotros dos no eran cristianos y estaban ayudándonos a hacer la galera ahí ahí fue ya teníamos un techo y sabe cuál fue nuestro primer techo un techo de lámina de cinco por cinco fue nuestro primer templo pero antes de esta carrera hermanos lluvia viento polvo pasábamos los hermanitos que estábamos ahí esos días no eran tan fáciles eran difíciles esos momentos eran momentos de trabajar duro venía gente de los hospitales a pedirnos ofrenda y en vez de trabajar para hacer el templo trabajamos para los enfermos el dinero que recogíamos para hacer el templo se lo regalábamos a los enfermos nunca avanzábamos en el templo porque le dábamos a los enfermos el fondo que teníamos se lo dábamos y aquí fue la nuestra primera galera ahí está uno de ellos es un servidor luego aquí estamos en el día cinco de en cinco días de ayuno pasamos esta iglesia en ayuno una iglesia no se puede fundar si no hay ayuno si no hay oración si no hay vigilia si no hay palabra de Dios cinco días de ayuno corrido del uno de noviembre al cinco de noviembre del dos mil cuatro aquí ya estamos en el dos mil cuatro un año después que formamos la directiva ahí le voy a mencionar los nombres de las personas que están aquí una hermanita que se llama margarita garay otro hermano que se llama abraham sabaleta otro hermano que se llama jorge luis perez otro hermano que se llama víctor morales otra hermana que se llama eyema del refugio ruiz barrios y otro que no era cristiano pero estaba ayunando sergio valenzuela valencia y en una de las hamacas estaba la esposa del hermano abraham sabaleta que se llama georgina manso y su servidor eso eran los que estaban los cinco días de ayuno para fundar la iglesia para establecer la iglesia corrido no eran ayunos de mediodía eran corridos cinco días sin comer y sin beber agua claro estos fueron los primeros ayunos porque después vinieron más aquí ya estamos en la segunda en la segunda galera ya en este terreno en la galera que daba de ahí para acá la segunda galera ahí habíamos ya como cien personas nos congregábamos aquí ya y aquí fue cuando empezamos los muros de los lados los muros de los lados había ahí hay una base de piedra de esta altura de ahí para abajo así son las bases que hay aquí ahí de cimiento los cimientos son cimientos grandes aquí están cuando empezamos a trabajar ahora va a decir usted y ese terreno como lo obtuvieron mire su servidor vivía ahí en un terreno prestado que ahora ahí es su casa de ustedes ahí vivía su servidor y aquí en este lugar vivía una brujita yo le digo brujita por cariño tenía ochenta años de edad de la brujita aquí vivía una brujita cada vez que yo me levantaba temprano miraba la fila de gente con bolsas negras con guajolotes con trago con hierba haciendo cola y mire porque este terreno aquí vivía una brujita y todas las mañanas que yo me levantaba le decía al Señor Señor declaro esa brujita y a esa gente y a ese lugar para Jesucristo den ese aplauso a Jesús den ese aplauso a Cristo todos los días a donde está el portón ahí era la entrada para la casita de la brujita ahí era la entrada y lo hicimos ahí para recordar que ahí entraba la gente a hacer trabajo de brujería pero ahora entran para adorar a Dios den ese aplauso entran para adorar a Dios la brujita la brujita se enfermó se enfermó la brujita y me dijo le dijo al hijo hijo ve a llamar al pastor y le dijo el hijo pero que pastor aquí hay uno le dijo allá hay otro allá hay otro y allá hay otro que pastor voy a llamar si no me dices nombre al pastor del frente le dijo era yo que estaba ahí al que vive aquí al frente llámale yo con todo gusto hay pastores que no oran por los brujitos son almas para Cristo son almas de Cristo los brujitos y las brujitas son almas que necesitan de Dios hermano y vine a orar y le dije a ella que es lo que quiere quiero que usted ore por mi se me entregar y me dijo si me voy a entregar pero haga una oración por mi le leí un salvo repitió la oración para entregarse hice la oración y terminando la oración que creen que pasó que creen ustedes que pasó ¿saben qué pasó? ¿saben qué pasó hermanos? la brujita empezó a vomitar a vomitar y a vomitar y a vomitar vomitó bastante cuando terminó de vomitar se quedó los hijos pensaron que estaba dormida se murió la brujita ¿están escuchando? se murió la brujita pero se entregó a Cristo es lo importante se entregó a Jesús es lo importante eso fue lo importante bueno se murió se hizo la vela y todo y seguió ahí de repente como a los tres meses pusieron un rótulo ahí que se vendían estos tres terrenos y la hermana Elvira tiene una visión y dice ahí esos terrenos son para Dios ahí vamos a hacer la iglesia me dijo la hermana yo tuve una visión con esos tres terrenos ahí va a ser la casa del Señor le digo hija dele ese aplauso a Cristo le digo hija si eso así va a ser pues gloria a Dios nos vendían el terreno en bueno en aquel entonces 70 mil pesos fuimos de los dueños y dicen deme 70 mil pesos le digo pero no tengo ninguna moneda en mi bolsa yo no sé yo le vendo mi terreno en 70 mil bueno dijo pero por ser para una iglesia se lo voy a dar en 60 el asunto que llegó hasta quedar hasta 50 y después de eso dijo deme la mitad y después me dan la otra mitad que creen que estaba haciendo la obra ahí quien no se le escucha quien Dios aquí él quería su obra en este lugar conseguimos el dinero y lo compramos y lo fuimos pagando poco a poco estábamos poca familia hermano mire bien le voy a decir esto había una familia que estaba colaborando pero como estábamos enteros de pagar el terreno ¿sabe qué hizo? se fue una familia completa se fue cuando se habla de dar para la obra de Dios la gente prefiere irse no irse al cielo sino irse de la iglesia se nos fue una familia completa casi de 8 miembros se nos fueron quedamos enteros con todo el dinero para pagar entero no hayamos que hacer es el sufrimiento no hayamos que hacer y se nos va esta familia que trabajaba y quería colaborar se fue porque ya no quería colaborar hermanos ahí empezó la prueba y la lucha empezó más fuerte se levantaron los directivos de la colonia y empezaron a levantar firma en toda la colonia para sacarnos para sacar a los hermanos que nos congregamos aquí y al pastor se levantaron para sacarnos es ahí que me preocupé y dije yo bueno voy a ir a a sacar un permiso voy a sacar un permiso al municipio hermanos ahí empezó la lucha que nos querían sacar de aquí levantaron firmas alrededor de toda la colonia pero empezamos a orar y a ayunar y se fueron haciendo más fuerte las luchas nos venían a tirar animales muertos en este lugar pañales sucios de niños pañales desechables porque nos denunciaban que aquí era sacrificio de animales que se hacían y no era verdad aquí había suciedad porque los hermanos dejaban los pañales con popó de niños y que los hermanos dejaban la basura aquí y que aquí era un basurero empezaron a levantar firma para sacarnos de este lugar y todo eso no era verdad sabe cuál era el mayor sufrimiento cuando los hermanos se iban y yo me quedaba con mi familia solos recibíamos los ataques que sufre un pastor sabe que hacen los miembros sabe que hacen los líderes se van a su casa a dormir tranquilo a comer tranquilo y que quedaba aquí resistiendo el levantamiento de esta gente las críticas las murmuraciones los señalamientos el querer sacar y seguimos orando y seguimos clamando lloraba pero después de eso no era solo eso aquí donde usted está en pie usted le llega como aquí mire todo esto era un mollo por donde está el joven de camisa negra con su mamá de camisa ahí hay un pozo ese es el perfil del pozo pero ese pozo salía como un metro como casi un metro de altura salía para arriba se metía el agua eran correntadas cuando bajaba el agua aquí se metía aquí donde hacíamos los cultos hermanos esa era otra lucha como hacíamos para rellenar eso como hacíamos y esta era otra lucha que le voy a decir al inicio solicitamos camionazos de tierra y ahí estaban los camionazos de tierra y claro los hermanos venían y se iban solito con hermana y su servidor metiendo tierra en carretilla en carreta bajo el agua llorando ya nos dolían las manos uno paliaba y el otro y el otro jalaba la carreta porque muchos creen de la iglesia que eso debe ser el trabajo del pastor solamente o de la familia pastoral donde el cual el trabajo es de toda la iglesia denle ese aplauso el trabajo es de toda la iglesia claro y como nos querían y como nos querían sacar hermanos fui a sacar un permiso al municipio y al y al estado nos dieron solicitamos el permiso para hacer los cultos y ahí nos dieron una carta un papel el municipio respaldado por el municipio de asunto religioso y del estado esto ya ocurrió en el 2006 y lo tengo con este marco de vidrio porque me traen buenos recuerdos de lágrimas de lucha me traen buenos recuerdos en el 2006 nos dieron este permiso ahí se le hizo difícil a los señores de sacarnos bueno usted no sabe cuánto costó sacar este permiso se llenaron requisitos dedicamos tiempo dinero vueltas para este permiso después de un tiempo ya no hicieron llegar el permiso ya se hizo difícil que nos sacaran de este lugar pero al inicio no era muy vista la iglesia en este lugar pues no sé si hoy será bien vista aquí pero algunos de la colonia ya no están ya murieron otros están vivos y la iglesia sigue en este lugar y seguirá hasta que Dios decida seguirá hasta que Dios diga hasta aquí voy a concluir aquí leyendo algunos versículos que leímos capítulo 5 de Mateo versículo 9 dice la palabra bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados soy cuando por mi causa o vituperen os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros amén lo mismo que un pastor sufre se ha sufrido en el pasado por causa del evangelio por causa de la palabra hasta que Dios diga seguiremos aquí hasta que Dios diga seguirán también ustedes denle ese aplauso a Jesús oramos yo le invito que cerren sus ojos ahí damos gracias Señor por esta oportunidad unidad por este momento gracias pedimos servicio de su obra de su obra en este lugar padre y creemos que se seguirán levantando para predicar el evangelio del reino de Dios ha levantado miembros en esta iglesia se seguirán levantando Señor porque la obra no es del hombre no es de nadie más que de usted y su obra está en sus manos gracias Jesús en el nombre de Jesús bendice Dios a cada uno a los que están presentes a los pastores que nos visitan a los líderes diáconos servidores anfitriones secretarios tesoreros maestros de niños músicos panderistas guerreros de oración a todos padre mientras oramos hermana hermano amigo si hay alguien entre nosotros hoy que se va a entregar a Jesús o se va a reconciliar levanta su mano si hay alguien entre nosotros que dice yo me quiero reconciliar con Jesús pase adelante usted que levanta su mano pase adelante queremos orar por usted si entre nosotros hay alguien que dice me quiero entregar a Jesús me quiero reconciliar con Cristo queremos hacer una oración especial por ustedes si hay alguien entre nosotros pasen adelante aquí hay unos jóvenes pasen hermanos diáconos diaconisa bienvenido este joven que viene pasando estamos orando bienvenido este joven se va a reconciliar alguien más alguien más dice yo pase adelante bienvenido este joven se va a reconciliar se va a entregar a Jesús estamos orando bienvenida hermano alguien más lo que se están entregando se están reconciliando alguien más bienvenido este varón que viene pasando a ver hermanos diáconos servidores bienvenido 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 en el nombre de Jesús se va a reconciliar estamos orando hermano alguien más alguien más dice yo alguien más dice yo me quiero entregar a Jesús me quiero reconciliar esta es la oportunidad este es el momento hermano tú estás aquí porque el espíritu de Dios se ha traído alguien más alguien más alguien más dice yo me quiero reconciliar me quiero entregar bienvenidos alguien más dice yo me quiero entregar me quiero reconciliar estamos orando iglesia estamos orando vamos a hacer esa oración los que pasaron voy a pedir que repitan estas palabras repitan estas palabras Señor Jesús vengo delante de su presencia para pedirle perdón perdón por mis faltas por mis errores y mis pecados perdóname Señor Jesús y le pido Señor que me escriba en el libro de la vida desde hoy y para siempre a partir de hoy Señor Jesús yo renuncio a todo lo que ha querido tener el dominio en mi vida yo renuncio para recibirte a ti Señor Jesús en mi corazón y que seas el Señor de mi vida desde hoy y para siempre Señor Jesús Amén y Amén démosle aplauso a Jesús y a ellos de bienvenida como le decimos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús Amén